López Molero, representante de un agente federal que presuntamente estuvo en casa de Ana Cacho la noche en que su hijo, Lorenzo González Cacho, fue asesinado, dijo hoy que su cliente fue descartado como sospechoso en el crimen. No se equivocó. Aseguró que el agente de servicios de inmigración y aduanas, William Marrero Rivera, ha cooperado con las autoridades en todos los requerimientos que se le han hecho. Al hablar sobre el estatus de su cliente en la pesquisa, López Molero explicó por qué no asumirá la defensa de Cacho, luego de que su abogado, el exsecretario de Justicia, Antonio Sacardía, renunciara la semana pasada.